Los principales gases de efecto invernadero bien mezclados en la atmósfera son el dióxido de carbono, CO2, el metano CH4 y el protóxido de nitrógeno N2O. Sin embargo, hay otros compuestos de los que se habla menos que participan activamente en el efecto invernadero adicional, por ejemplo, el ozono y los compuestos alogenados. Según el último informe del IPCC de 2013, los compuestos alogenados han contribuido en un 12% al forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero bien mezclados en la atmósfera, o sea, 0,36 W por metro cuadrado. El forzamiento radiativo del ozono se estimó en 0,4 W por metro cuadrado, equivalente más o menos al de los halogenados. El ozono no forma parte de la misma categoría de gases de efecto invernadero en el informe del IPCC, ya que no es un gas que se mezcla bien en la atmósfera, su concentración varía considerablemente en el eje vertical. Esta gráfica representa las variaciones de concentración del ozono entre 0 y 40 kilómetros. La estratosfera situada entre 15 y 50 kilómetros de altura o de altitud contiene el 90% del ozono. Observamos aquí un pico de concentración a 25 kilómetros de altitud, lo que se suele llamar la capa de ozono. En esta parte de la atmósfera, el ozono absorbe la radiación ultravioleta protegiendo la vida en la Tierra. En la troposfera, aun cuando el fenómeno de absorción de los ultravioleta siga existiendo, es menos intenso porque la mayoría de la radiación ya se ha absorbido en otras altitudes. Pero pese a que hay una concentración de ozono más baja, se trata de un gas de efecto invernadero y es un contaminante de las bajas capas. Así pues, se habla del buen ozono en la estratosfera y de mal ozono en la troposfera. Volvamos a los compuestos aerogenados. Estos compuestos son compuestos de carbono, potencialmente de hidrógeno y de uno o más átomos halógenos, como el cloro, el flúor o el bromo. Por ejemplo, entre los compuestos clorados distinguimos la familia de los CFC, cloro, flúor o carbonos, que contienen cloro y flúor. Los HCFC, los hidro, cloro, flúor o carbonos, que contienen cloro, flúor e hidrógeno. Los HFC, hidro, flúor o carbonos, en los que ya no hay cloro. Estos tres componentes tienen una historia que tiene que ver con el ozono estratosférico, de la que hablaremos ahora. La primera generación de compuestos clorados está compuesta por CFC. Estos compuestos no existen en estado natural, son productos puramente sintéticos inventados en 1928 y producidos masivamente en la industria en los años 50, a partir de los años 50. En aquel entonces respondía a las necesidades de la industria del frío, se lo llamaba gases frigoríficos, pero también se utilizaban como propulsores en los aerosoles y las espumas expansivas y también como agentes de limpieza en la industria electrónica, más específicamente. Los industriales habían presentado estos gases como inertes en la atmósfera, pero los científicos descubrieron en los años 80 que dichos compuestos, por supuesto que eran inactivos en la tropósfera, pero llegaban a la atmósfera y su foto disociación permitían la liberación de átomos de cloro. Por ejemplo, el CFC-11, la fórmula CL3F, también se llamaba FREON-11, pues libera un átomo de cloro en su foto disociación por la radiación ultravioleta en la estratosfera. Todas las investigaciones científicas han mostrado que estos átomos de cloro eran responsables de la destrucción de la capa de ozono. Efectivamente, el átomo de cloro liberado anteriormente reacciona con el ozono para formar monóxido de cloro y de oxígeno. El monóxido de cloro a su vez puede destruir una segunda molécula de ozono. Ven aquí que en esta segunda reacción se regenera el átomo de cloro. Las reacciones se producen así en cadena y se habla de ciclo catalítico de destrucción del ozono. Por razones meteorológicas, el fenómeno de destrucción del ozono se ha observado encima de la Antártida en el polo sur a partir de 1980. Estas cartas muestran la cantidad total de ozono en una columna atmosférica en la primavera austral, o sea, en octubre, encima del polo sur. Ven que esta cantidad se dividió por tres, pasando de 300 a casi unidades dobson entre los años 70 arriba y los años 2000 abajo. La comunidad científica, sobre todo los investigadores de Molina y Roland, advirtieron al público y a los políticos del fenómeno que amenazaba nuestro planeta. Así pues, se firmó el Protocolo de Montreal en 1987. El protocolo aspiraba a reducir en un primer momento la producción de CFC y congelar la de los arones. Pero luego, las sucesivas enmiendas en Londres en el 90 y Copenhague en el 92 permitieron prohibir más rápidamente toda producción de sustancias que destruya el ozono estratosférico, con lo cual una verdadera disminución de la cantidad de cloro en la estratosfera fue posible para volver a niveles normales. Fue la primera vez que los científicos, poderes públicos e industriales lograban ponerse de acuerdo con un protocolo reglamentario para proteger el medio ambiente. Esta normativa fue posible gracias a transferencias de tecnología y al uso de gases de sustitución. La segunda generación de gases después de los CFC está compuesta por los HCFC. En este cuadro vemos que el poder de destrucción del ozono es muy inferior comparado a los CFC y los arones. Pero estos HCFC también hubo que reemplazarlos por una tercera generación que son los HFC donde ya no hay cloro, o sea, ya no hay peligro para la capa de ozono. Desde el punto de vista de la destrucción de la capa de ozono, el protocolo de Montreal es un verdadero éxito. Pero en este cuadro también se ve que todos estos compuestos tienen un poder de recalentamiento elevado y un tiempo de vida en la atmósfera más o menos largo. De hecho, han participado y seguirán participando en el calentamiento climático. Los HFC, los últimos gases, son poderosos y sus emisiones siguen aumentando desde su introducción en los años 80. El aumento de las emisiones fue del 10% en 2010 por año, debido al hecho de su uso en los sistemas de aire acondicionado automóvil o de los automóviles y en los países cálidos en vías de desarrollo. Por lo tanto, los HFC están reglamentados en el protocolo de Kyoto. La duración de hoy es relativamente corta con respecto al CO2 y hay que reducirlo para tener un efecto más rápido en cuanto al calentamiento climático que si solo actuamos con el CO2. La destrucción del ozono en la estratosfera ha contribuido a un forzamiento radiativo negativo de menos 0,05 W por m2 de los años 80. Sin embargo, esta contribución negativa sigue siendo muy baja frente al forzamiento radiativo positivo del ozono estratosférico. El ozono no se emite directamente en la tropósfera. Es un compuesto secundario que viene de reacciones fotoquímicas que hacen intervenir a precursores. Estos precursores se emiten directamente y son compuestos carbonados, metano, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y óxido de nitrógeno. Estos precursores del ozono se han estado emitiendo cada vez más desde el periodo preindustrial, con lo cual aumenta la producción de ozono en la tropósfera y su concentración. Por las pocas observaciones disponibles, estimamos que esta se ha multiplicado por cinco en Europa en el siglo pasado. El ozono como contaminante se controla y se vigila con respecto a la calidad del aire, o sea que implementar políticas de regulación que aspiran a reducir la concentración del ozono permite actuar no solo contra la contaminación del aire, sino también disminuir el calentamiento climático. Por último, el ozono en los compuestos halogenados, debido a una duración de vida relativamente corta con respecto al CO2, tiene que considerarse como blancos objetivos eficaces para reducir el calentamiento climático.